Lo que se ha acentuado, se ha aumentado a través del tiempo. Es importante destacar la generalización del uso de sustancias psicotrópicas, como sea la pasta base, en nuestro departamento está produciendo su efecto. Y eso es una de las causas más notorias, digamos, más salientes, las que nosotros a diario la palpamos, la vemos. Y después también el uso del alcohol. El uso del alcohol también es uno de los factores que nosotros cotidianamente lo visualizamos más, lo percibimos más, porque en las intervenciones que hace la policía, generalmente quienes cometen algún acto de violencia, lo hacen en función de, o inspirados, o estimulados, o alentados por el uso de los estupefacientes y, ¿por qué no?, del alcohol. En términos generales, tenemos un porcentaje bastante bajo de hechos en los que intervienen menores. Algunas rapiñas, los hurtos en general, dentro de las áreas urbanas, fundamentalmente donde se acentúan más por la mayor densidad de población, son cometidos en su mayoría por menores. Si bien los hurtos no son de consideración, muy pocos son hurtos que tienen una valoración económica destacable, pero yo digo que independientemente de que la materialidad o el valor material del hecho tenga su importancia, una de las cosas que debe trascender a eso es el efecto traumático que produce el hurto, el hecho, o sea, las víctimas que sufren una situación de esta naturaleza. Y con respecto a los delitos violentos también, nosotros recientemente tuvimos un hecho lamentable con un adolescente, un adolescente ya mayor de edad, pero digamos un joven de escasa edad, 21 años, que fue víctima de una agresión violenta en la que participaron no solamente mayores, sino también menores, y bueno, que actualmente se encuentran procesados bajo proceso judicial, algunos internados en lugares, en hogares, en la capital del país, y otros están procesados mayores en la cárcel departamental. Cuando ocurren situaciones de esta naturaleza, de cualquier manera, el índice dentro del departamento de Rivera, creo que no competimos a nivel nacional, por decirlo de alguna manera, es un índice bajo, trabajamos para eso, para disminuirlos, porque eliminarlos de la sociedad va a ser casi imposible, o sea que es parte de una actividad humana, y es muy difícil de erradicarlo definitivamente, pero de cualquier manera nosotros trabajamos para impedir que ellos ocurran, o sea, previniendo. Como padre, como que me siento identificado con, generalmente cuando ocurre una situación de esta naturaleza, y me siento identificado con las víctimas, digamos, las víctimas secundarias de cada hecho en el que nosotros intervenimos, en ese caso me estoy refiriendo justamente a los padres, a los familiares, que son en quienes repercute con un gran efecto lo que repercute cada situación de esta naturaleza. Es muy difícil en cada actuación que nosotros nos toca intervenir, despojarnos de ese sentimiento, sentimiento humano y ese sentimiento de padre que cada vez que nosotros actuamos o tenemos que intervenir, nos cuesta mucho, y sentimos al igual como siente cualquier padre, pero de cualquier manera tenemos que, es nuestro trabajo y nosotros tenemos que sentirnos fortalecidos, porque de alguna manera en cada intervención también nos toca ayudar con, transmitirle también esa fortaleza a quienes muchas veces están en el lugar del hecho, viendo a la víctima sufrir y que es un familiar directo, y bueno, eso, nosotros nos deprimimos cada vez que intervenimos en un hecho, también como cualquier ciudadano, porque como somos seres humanos, sentimos el peso de la depresión, pero como es nuestro trabajo tenemos que seguir adelante y tenemos que de alguna manera endurecernos, porque no podemos, en circunstancias que estamos actuando, no podemos sentirnos débiles y transmitir esa debilidad a quienes necesitan fortaleza en ese momento para poder soportar en el momento y sobrellevar de repente una situación traumática a través del tiempo. Hace poco, recientemente, escuchaba, andaban dos camionetas en distintos lugares, se habían producido dos hurtos, y una camioneta se dirigía a un domicilio donde había ocurrido un hurto y otra camioneta de la misma seccional, seccional décima, se dirigía a otra finca. En circunstancia que una de las camionetas se dirigía a una de las fincas, en su proximidad se produce un accidente grave. El policía inmediatamente comunica, incluso le había producido, en el momento que él ve el accidente, se ve que le produjo un shock emocional y el policía, como con cierta desesperación, comunica a la mesa central y pide la derivación de ambulancias al lugar, presumiendo que era grave. Ya en el lugar, inmediatamente, el policía no cesaba de pedir que se apuraran que se estaba muriendo una de las personas. Entonces, una desesperación tenía al policía y yo lo escuchaba por radio. Y la verdad que a mí me sensibilizó mucho esa situación, aparte de sentirme orgulloso de lo que hago como policía y de lo que hacen quienes son policías. Y bueno, muchas veces nosotros somos objeto a veces de críticas, y bueno, comentarios que si bien somos humanos, somos un número importante, efectivo, no somos perfectos, somos perfectibles como todos, cometemos errores, asumimos los errores, pero este tipo de situaciones, la verdad que me conmovió mucho en ese momento. Y les digo, les transmito de corazón porque es así. Y eso hay muchas veces escuchado. A fin de año también, en la fiesta de Navidad y el 31, hubo una gran operatividad de la policía y también tuve oportunidad. Habían muchas intervenciones porque había mucha gente alcoholizada a raíz de la fiesta, de las conmemoraciones que estamos viendo. y también pude apreciar situaciones similares de policías que estaban en un lugar y se desesperaban porque no llegaba la asistencia que ellos necesitaban para poder salvar una vida. Dejamos para el final la nota más cortita, más cortita en tiempo porque dura un poquito menos de 10 minutos. Pero realmente esto que dejamos para el final es lo más jugoso del programa. No te podés perder esta entrevista. ¿Sabes qué? Hablamos con realmente una especialista de la juventud. ¿Con quién hablamos? Hablamos con una persona que convive todos los días de lunes a viernes con mil ochocientos cincuenta y cuatro jóvenes. Esto lo viene haciendo desde hace diez años. Así que multiplicada diez años por mil ochocientos cincuenta y cuatro por día fíjate la cantidad de jóvenes con los que ha estado, trabajado, guiado y educado. Hablamos con la directora del Liceo 3. Es el Liceo 3 que hoy está en la boca de un volcán. Es el Liceo 3 que hoy está manoseado, que hoy está vituperado, que hoy está en tela de juicio. Pero es el Liceo 3 que hoy te decía...